Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar del fin de semana del 20 al 23 de febrero. El evento más importante del fin de semana es la Luna Nueva en Pisces el 23 de febrero. Entonces, en base a ese evento, que es el más importante, vamos a estudiar todos los demás. La Luna Nueva en Pisces es en el grado 4 del signo, es el domingo 23, es a las 10 y 31 a.m. hora Miami. Ya para este momento deben tener toda la información de las horas y los temas y toda la situación. De todas maneras, quiero que entiendan de manera general que esa Luna Nueva en Pisces abre un ciclo de 6 meses como toda Luna Nueva. Y como toda Luna Nueva, primero nos da un mes lunar de 28 días donde el enfoque va a ser sobre todos los temas del signo donde está ocurriendo, Pisces. Así que es una Luna Nueva que de manera general nos dice acércate a tu lado espiritual o tu práctica espiritual positiva. Nos dice trabaja en un proyecto creativo, en la parte artística de un proyecto creativo o no creativo. Aprende a escucharte mejor y también se trata de reforzar la fe. ¡Uh! Muy importante. La energía Pisces también nos ayuda a soltar un poco la rigidez y a disolver un poco los límites con los que contenemos un autoconcepto súper marcado, como súper de ego, ¿no? Que todos lo tenemos. Como que suavizarlo un poco porque a veces ese concepto súper marcado nos hace difícil cambiar. Entonces, todas las animaciones que ocurren antes de esa Luna Nueva son parte del paquete del ADN cósmico del evento. Y nos dicen un poco sobre cómo va la intención, qué es lo que tenemos que trabajar, todo el asunto. Entonces, el jueves 20 de febrero tenemos a Júpiter en Capricornio en sextil a Neptuno en Pisces. Esto se va a dar en tres etapas. Van a ser tres sextiles. Así que vamos a trabajar un sueño, trabajar Júpiter en Capricornio, un sueño Neptuno. Empezamos enero-febrero, aunque sin saberlo ya le están trabajando enero-febrero. La otra parte es muy junio-julio y la otra parte es muy septiembre-octubre. Como si estuviéramos construyendo un edificio, lo estamos construyendo por etapas. Y esto es buenísimo porque el año pasado Júpiter estaba en Sagitario. Y desde Sagitario creó tres cuadraturas a Neptuno que eran como quiero crecer, quiero crecer ya, crezcamos con atajos, no importa. Vamos a hacerlo para allá. Y eso, de alguna forma, no era como tan íntegro, tan bien, de una buena intención. Quizá era por crecer, por crecer, por crecer. Y en cambio ahora viene como en parte de honrar donde estamos, lo que de verdad queremos y lo que queremos construir a largo, largo, largo plazo. Entonces Júpiter le dice a Neptuno, no importa que se dé por partes, que se dé lento, porque quiero que se dé de verdad. Y ustedes van a decir, pero mía, Mercurio está retrogrado. Luna nueva, Júpiter sextil Neptuno, Mercurio retrógrado, no entiendo. Y aquí es donde van a entender. Las alineaciones del viernes y del sábado. El viernes, Marte en Capricornio, crea trino de tierra a Urano en Tauro. El sábado, el sol en Pisces, crea sextil a Urano en Tauro. Esas dos alineaciones, podría hablarles horas de esas dos alineaciones, pero larga historia hecha corta. Es como, imagínense que van a un evento social o que van, tienen una situación y están hablando con alguien. Y descubren que hay una manera de hacer lo que ustedes quieren hacer. De una manera más simple, más al punto, que no les genera tanta esclavitud. No es como que, no es un atajo, no es como que, ay, yo pago y me lo hacen. Sino, no me había percatado que esa es una manera de trabajar en lo que yo quiero, que es mucho mejor. Entonces, hay una frase que me encanta, que es de una banda muy vieja que se llama Lady Tron, que dice, Anything that may delay you, might just save you. Todo lo que te atrasa, te salva. Entonces, aquí es cuando ustedes van a entender, cuando ustedes querían lanzar algo súper rápido en enero, o querían apresurarlo con la luna nueva en acuario, que les dije, la luna nueva en acuario es buenísima para lanzar. Pero si no tienes algo listo, apenas vas a empezar a entender lo dinámico, diferente y experimental que puede ser lo que tú quieres hacer. Entonces, en este momento, ustedes dicen, qué bueno que se me atrasó, qué bueno que no se dio, porque esta vaina está buenísima, lo quiero hacer así. Las lunas nuevas se trabajan juntas, entonces la luna nueva en acuario fue mucho, ¡Quiero hacer algo diferente! La luna nueva en Pisces trae un paquete con su ADN cósmico que es muy, ¡Ah! Yo entiendo cuál es la manera de hacerlo diferente, o de hacer algo que yo hacía, pero de manera diferente, ¡Ah! De manera diferente. Así que, aquello que te atrasa, te salva, porque grandes, importantes y nuevas ideas son el ADN cósmico para trabajar este sueño. El domingo, Venus en Aries va a estar en cuadratura a Júpiter en Capricornio, y eso denota la tensión, la atención, no, la tensión, como estoy en tensión, en tensión, de querías hacerlo a tu manera, querías hacerlo con tu deseo, como pensabas que tenía que ser, y ahora estás como destruyendo para construir de nuevo. O sea, la tensión interna quizás, del trabajo que ya habías invertido, de lo que ya tenías medio hecho, pero lo importante que sería disolver y con buena onda, porque lo que viene va a ser mucho mejor. Para más información, aquí está la clase y el horóscopo del fin de semana, y muchísimas herramientas en mi página, así que nos vemos por allá. ¡Bye!